En otros temas, agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas arrestaron a cuatro migrantes después de que un grupo intentara cruzar por El Paso, Texas, rompiendo la barrera de alambre cerca de la entrada número 36. Estas detenciones se suman a las más de 200 realizadas la semana pasada, cuando un grupo de migrantes también cruzó de manera violenta. Unos 100 migrantes siguen en las calles de El Paso, algunos con el sueño de sacar adelante a sus familias. Quienes son liberados por las autoridades migratorias salen con un grillete para ser rastreados hasta que se presenten ante un juez de inmigración.